Hemos tenido una muy fructífera reunión entre la Dirección de Educación Primaria junto con la Subsecretaría de Educación, con la Subsecretaria Analia Gisenreder y los representantes de los gremios ADF, UDA, SIDOFOR, UPCN y la agrupación Arturo Jauretche, en el cual lo que se hizo fue un exhaustivo análisis de la instrumentación de la ampliación horaria en las escuelas primarias de Formosa. Está siendo muy enriquecedora porque se va concretando materialmente este objetivo de que nuestros niños, nuestras niñas, permanezcan más tiempo frente al curso, algo que es absolutamente deseable en un sistema educativo y en el cual además se está poniendo énfasis en dos áreas claves como son lengua y matemáticas para que nuestros niños fortalezcan su formación. ¿Cómo fueron seleccionadas las escuelas para que se amplíe la franja horaria? Básicamente son nueve delegaciones que tienen una matrícula menor en términos promedio que el resto de las delegaciones. Primero se puso énfasis en las escuelas del Oeste, pero después se las amplió también para el centro y el este, de forma tal de hacer esta experiencia y que en cuanto antes podamos identificar si existen problemas y si existen problemas resolverlos para en muy breve plazo masificar este modelo de ampliación del horario que significa la ampliación de un derecho a la educación por parte de nuestras niñas y niñas. ¿Esto sería de acá a diciembre? Sí, sí, queremos resolverlo durante este año, tener todas nuestras escuelas ya con esta modalidad extendida a 5 horas frente al grado por día de los niños con una muy mínima excepción que son aquellas escuelas que están compartiendo el edificio porque sus edificios están en construcción o en reparación. Pero son muy pocos esos casos y también estamos buscándole la vuelta para que esos niños también en el corto plazo puedan tener 5 horas de clases.